¡Esto viernes 20 de noviembre! ¡Recojan! ¡Amor amargo tu meta! ¡Rumba Bar de Santo Domingo trae desde Venezuela! ¡A Proyecto A! ¡Y en las bellas de todo soy mayor que tú! ¡Proyecto A! ¡Viernes 20 de noviembre! ¡En Rumba Bar de la 27 de febrero! ¡Donde vayas iré! ¡Presenta una cartelera estelar! ¡Celebrando el cumpleaños de Ivonne La Matatana! ¡Viene desde Venezuela! ¡Proyecto A! ¡Renuncio a tu olvido! ¡Renuncio a perderte! ¡Tocando todos sus éxitos en vivo! ¡Artistas invitados! ¡Desde los Estados Unidos! ¡Rick y Dio! ¡Y me olvido del tiempo en tu boca! ¡Y del país! ¡Jampo! ¡Edio! ¡Víctor Wilde! ¡Christian Bese! ¡Diva! ¡Jay-O! ¡Flor Marie! ¡Saté! ¡Miguel Tom! ¡Y Billy Thomas! ¡Una rumba para la historia! ¡En Rumba de los Baralá! ¡Una llama que me quema muy adentro! Para más información 809-476-7849 ¡Somos un concepto diferente! ¡Rumba! 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 Gracias por ver el video.